El día 21 y 22 de noviembre estuvimos participando en la 13ª jornada nacional del programa Municipios y Comunidades Saludables, que se llamaba Municipios Marcando un Rumbo, en la cual fuimos convocados a participar como mesa. ¿Expusieron, participaron como oyentes? Las dos cosas, participamos como oyentes porque fueron varios los municipios a nivel nacional convocados y pudimos exponer nuestro trabajo que hemos realizado a lo largo de dos años y medio. Hablamos de municipios saludables, ¿ustedes en representación de qué o de quién? De toda la localidad en general, fuimos a exponer el trabajo que hicimos, comentar un poco las herramientas que utilizamos porque lo que les atrae a la gente de Naciones es cómo funcionamos como grupo, qué es lo que realizamos, cómo nos tenemos en el tiempo. Entonces por ahí brindar herramientas a otros municipios que no les funciona tanto, nosotros tenemos alrededor de 20 integrantes que nos reunimos semanal o quincenalmente y trabajamos en pos de la promoción de la salud. Carla Méndez, estuviste también formando parte de este grupo en representación del municipio de Huincul. Contanos cómo resultó la experiencia y brevemente ampliar un poquito lo que nos decía Flavia, la exposición que realizaba. Sí, en realidad yo formo parte también de la mesa de trabajo intersectorial que conforma este programa. Con Flavia participamos, allá eran varias salas en donde se exponían los distintos municipios de todo el país. Cada uno exponía sus trabajos, sus proyectos que vienen trabajando y nosotros fuimos de Plaza Huincul de Neuquén, el único municipio en realidad a nivel nacional que expuso el trabajo que está realizando con la mesa intersectorial. En realidad porque a nivel nacional es uno del municipio de Plaza, es una de las mesas mejor conformadas. ¿Y cómo han logrado, de acuerdo a lo que decían y que han expuesto, mantenerse y sostenerse en el tiempo? En realidad lo que fuimos inclusive allá a comentar, el trabajo en estos dos años y medio, que ha sido difícil, pero el hecho de que cada uno se siente parte de este trabajo, la buena comunicación por ahí que tenemos, y eso ha sostenido el grupo en el tiempo y es lo que hemos podido hacer para seguir trabajándolo y ver los resultados también que estamos obteniendo. ¿En qué sentido se ha logrado avanzar y en qué están tanto más complicados? Bueno, nosotros dentro del programa pasamos por varias etapas que son producto del proyecto. Actualmente estamos trabajando para poder ser un municipio responsable, lo que nos ha llevado a pasar esas etapas y tener un proyecto en sí también trabajando, todo lo que tenga que ver con la promoción de la salud. ¿Qué estaría restando para lograr esto de ser un municipio responsable? Ahora estamos elaborando un informe de autoavaluación, que es donde nosotros tenemos que rendir un poco el proceso que realizamos, la gestión municipal, los avances que hemos tenido, y lo presentamos esta semana y si nos aprueban accedemos a un financiamiento y a un premio que te brindan a SIEM. Gracias. 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 Gracias.